La calle del sacramento sintió el lamento de su prego ¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está premiado Mis ojos tienen que verte por tres puntos Tiene el color del semblante de una virgen de marfil Lleva en los labios un cante y en la mano un fin de mí De un coche de dos caballos sale una voz con corona Si quieres rosa de mayo seré el vasallo de tu persona Palabra que lleva el viento y con el corazón La calle del sacramento sintió el lamento de su prego ¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está premiado Mis ojos tienen que verte por tres puñales atravesado La fortuna pa' mañana ¿Quién me compra un quince mil? Que repiquen las campanas a la hora de morir Cuatro series que bonitas Voy tirando los caudales Son de doña Manolita Son de doña Manolita Son de doña Manolita Son de doña Manolita En la calle, en lavapiés, nadie el motivo sabía, nadie conoce la clave La niña que le vendía la lotería, sí que lo sabe Quizá que un mismo cuchillo, venga una doble traición Envuelta en su manconcillo, va el escribillo de su prego ¿A quién le vendo la suerte? Mañana es él, le está premiado A mí me dieron la muerte, con los puñales que te han clavado La fortuna pa' mañana, ¿quién me compra un quince mil? Que me doblen las campanas, y me entierren junto a ti Cuatro series, qué bonitas, voy tirando los caudales Son de doña Manolita ¿Quién me compra esta penita? Mañana, mañana sale Y en el filo de la aurora, desde solas te han venido Nadie sabe por qué llora, pregonando un quince mil Cuatro series, qué bonitas, voy tirando los caudales Son de doña Manolita ¿Quién me compra esta penita? Mañana, mañana sale Mañana, mañana sale Mañana, mañana sale ¿Quién me compra esta penita?